Estoy contando billetes, cada día más verde En el barrio suena fuerte, mi nombre ya se entiende Los ojos en mi bolsillo brillan como diamante Con cada paso que doy el sueño se hace grande De la nada al todo el camino fue salvaje Vendiendo sueños rotos ahora vivo el paisaje De la noche al día, con la luna como testigo Mis enemigos caen, ya no somos amigos Dinero en las calles es la ley del juego Si no lo haces grande te devora el fuego Billetes en la mano, sueños en la mente La vida en el barrio nunca es diferente Dinero en las calles es la ley del juego Si no lo haces grande te devora el fuego Billetes en la mano, sueños en la mente La vida en el barrio nunca es diferente La calle me enseñó, no hay amor verdadero El dinero manda, es el único sincero Aposté mi vida, gana y no me arrepiento La riqueza es efímera, pero vale el intento Miradas de envidia, sombras en la esquina Ellos quieren mi caída, pero el dinero es mi guía Rápido como un rayo, vivo sin descanso Cada día es un reto, y yo nunca me canso En el asfalto, se escriben las historias De aquellos que buscaron su eterna gloria El precio es alto, la vida es dura Pero el billete en mano, asegura la aventura Dinero en las calles, es la ley del juego Si no lo haces grande, te devora el fuego Billetes en la mano, sueños en la mente La vida en el barrio, nunca es diferente Dinero en las calles, es la ley del juego Si no lo haces grande, te devora el fuego Billetes en la mano, sueños en la mente La vida en el barrio, nunca es diferente Los pasos en la acera, resuenan en la noche El dinero en mis venas se siente como un broche La calle es mi escuela y el billete mi diploma El juego nunca para, aquí nadie se toma Dinero en las calles es la ley del juego Si no lo haces grande te devora el fuego Billetes en la mano, sueños en la mente La vida en el barrio nunca es diferente Gracias por ver el video